Los Kirchner durante 12 años, en Argentina, implantaron el socialismo del siglo XXI, el que los ayudó a incrementar su patrimonio, considerablemente. Estamos hablando de un país, de una carta y alta presidencia de la república, dice que se ha robado 10.000 millones de euros, Kirchner Kirchner. Pero no solo ellos se beneficiaron con este modelo, los funcionarios públicos, también hicieron millones. Aquí sus mansiones, con caballerizas, cancha de fútbol, piscinas. Este es el hotel 5 estrellas del jardinero de los Kirchner, además tiene restaurantes, flota de transporte terrestre y aéreo. Su chofer, es el dueño de medios de comunicación y propiedades. Ella es cocinera, miren la fiestota de 15 que le hizo a su hija, con malabaristas y juegos artificiales. Así funciona. Tiene que ver, insisto, con la lógica kirchnerista. Lealtad, complicidad se paga con fondos públicos. Los kirchneristas guardaban los millones de la corrupción en cajas fuertes, en pesados bolsos, en conventos, en cabas. Ahora la justicia es independiente y uno a uno están cayendo. Hasta expropiaron 5 millones de la caja fuerte de la hija de Kirchner, quien nunca ha trabajado. Uno no se imagina 5 palos verdes juntos, yo no vi nunca en la vida 5 palos verdes juntos reales. Mirá, esto es un departamento. Hoy he recibido llamadas muy lindas por la tarde, una de Rafael Correa. Millones de la plata de nuestros bolsillos terminan con los gobernantes que se hacen llamar socialistas. Ocurre igual en Cuba, en Venezuela, en Ecuador. El socialismo del siglo XXI es muy beneficioso, pero solo para quienes están dentro del círculo del poder. Dejan países quebrados, empresas ineficientes, sobrepobladas de pipones, a quienes se les paga de nuestra plata. ¿Y el pueblo? Hundido en la pobreza y el hambre. 10 años han sido suficientes en Ecuador, ¿quieres más? ¡Ser rico es malo!